¡Hola mi bandita! Sean bienvenidos a Gol México. Arranca la Copa Oro Femenil 2024. México vs Argentina se verán las caras este martes 20 de febrero en el primer encuentro del torneo. Ambas selecciones se enfrentarán en un partido donde las norteamericanas son las favoritas para llevarse los tres puntos. Esta es la primera edición de la Copa Oro Femenil que contará con selecciones sudamericanas como Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, equipos que prometen dar pelea. Después de terminar el Mundial sin triunfos, Argentina tuvo dos amistosos contra Japón y aunque en el segundo empató 0-0, en el primero sufrió una aplastante goleada 8-0, en la previa de los Juegos Panamericanos. Es por eso que Pablo Alcaterra, periodista deportivo de Yespien, habló de las convocadas de la selección mexicana en su podcast de YouTube donde reconoce que México está a años luz en el fútbol femenino. Así que escuchemos. Increíble, las convocadas de las mexicanas. La importancia de la Copa Oro Femenil 2024 para las mexicanas radica en continuar con las buenas actuaciones de cara a un nuevo proceso mundialista y olímpico. Para eso cuenta con un plantel que combina la experiencia de jugadoras como Estefanía Mayor, mundialista de Alemania 2011, o María Sánchez, excompañeras de Tigre Femenil, mientras que aquí en Argentina no tenemos trates jugadores de esa talla, ya que sé que, siendo sinceros, México nos lleva años luz en el fútbol femenino. Último antecedente. Argentina y México se encontraron en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023 en las semifinales y fue 2-0 para la tri. Jacqueline Ovalde fue la autora de ambos tantos, que condenaron al conjunto de Portanova a jugar por el tercer puesto contra Estados Unidos, donde también perdió 2-0. Bueno mi bandita, ¿cómo creen que acabará este partido? Deja tu resultado aquí abajo. Recuerda que aquí en Gol México no te perderás de nada, así que suscríbete.